Hola, soy Loris. Bienvenidos a tu canal Caña Dulce, Caña Brava, tu mejor opción en variedad y farándula. Yaili, la más viral, enciende en las redes. Solo con decir mañana será bonito, se empodera de esta frase, haciendo y mostrando que ella es realmente la reina del sonido, como su nombre lo dice. Yaili, la más viral, enciende otra vez las redes. Con esta frase, mañana será bonito, que es una frase utilizada por la artista internacional, Karol G, de un tema, de un disco de ella, y Yaili escribe estas frases. Muchos dicen, bueno, mañana será bonito porque el viernes ella presentará su nuevo videoclip de la canción Solo Tú y Yo, o es más bien que se va a decidir también a facturar, aparentemente, por las indirectas escritas en su publicación por parte de otros conocidos de ella. Yaili, la más viral, con Mañana será bonito, indica que también va a ser parte del mundo de la facturación, se va a incluir, ya que Anuel AA está facturando, y como sabemos, Karol G ha facturado por más de un año, haciendo indirectas, muy directas, a los artistas. Bueno, señores, Yaili también va a facturar, esto todo lo indica, pero muchos dicen que Yaili se está enganchando al sonido, pero sí, Yaili es el sonido, señores. ¿Por qué lo decimos? Porque es evidente que ya son dos años, puntualmente, en Contemporánea, que se hace referencia de esa artista. Pero dinos tú qué piensas en realidad. ¿Quién es la que está haciendo que Yaili se decida a facturar? ¿Por qué motivo lo hará? Es porque ve a Melissa Valdecilla, que es la que tuvo la hija con Anuel AA, que lo está acompañando a sus conciertos. Es porque se decidió a hacer lo mismo que hace Karol G, a través de indirectas en sus canciones, tomar la posición, el control para facturar. Dinos tú si fue que Yaili se empoderó totalmente y dice que va a facturar ella también. Escribe en los comentarios qué piensas que yo los leo. Saludos. 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 ¡Gracias!